Grupo Chávez Radio y Noticiero Altavoz presentan Soy Verónica Domínguez, esta es mi voz. He tomado la decisión de dar término a mi vida. Solamente una vez La primera obra adaptada para el Teatro Ingenio de los Mochis 2222 Con la brillante actuación de Odín Dupeirón y compañía ¡Ay Dios mío, qué me pasó! ¿Me mató? Acaba usted de suicidarse, está usted muerta.